Más de tres millones de personas estudian español en Europa, la mayor parte de ellas en los países de la Unión, donde nuestro idioma gana terreno cada vez más como segunda lengua. Pero en este 2004 la Europa de los 15 pasa a ser la Europa de los 25. Diez nuevos estados, ajenos hasta hace muy poco a la realidad española, se incorporan a esta comunidad con enormes perspectivas de intercambios diplomáticos, económicos y culturales. Aprovechar el momento político es hoy el reto para el idioma español. Saludos, la Europa de la Ampliación va a ser también una Europa con 20 idiomas oficiales. En esa torre de Babel el español busca un lugar de honor. Y buena parte del trabajo necesario para conseguirlo se lleva a cabo desde el Instituto Cervantes, en cuya sede madrileña nos encontramos hoy para hablar con su director, John Juaristi. Hola. Hola. Las cifras que demuestran el auge del español en Europa la verdad es que son apabullantes. Hay un número de estudiantes que ha aumentado más de un 150% en Rumanía, 86% en Polonia, en fin, porcentajes de este tipo. Sin embargo, el número real sigue siendo todavía pequeño. ¿Cómo se consigue extender el uso de un idioma? Es bastante difícil definir cuál es el número real en un momento dado, toda vez que es una situación dinámica por definición. Pero yo creo que la tendencia es una tendencia exponencial. Es decir, los crecimientos no son unos crecimientos aritméticos, puramente digamos. Hay un disparo de la demanda de la enseñanza del español en Europa y en toda Europa. Pero a mí lo que me parece más sorprendente es el caso de Europa Oriental, donde está desplazando, por lo menos la tendencia es esa, a las lenguas que tradicionalmente eran las lenguas de prestigio, las lenguas de relación en Europa Oriental, es decir, al francés, al alemán y al ruso. El ruso cayó en un cierto, diríamos, un desafecto en las fechas posteriores a la caída del muro de Berlín, etc. Pero yo diría que el español, obviamente, digamos todavía en cifras generales, como digo, es difícil conocer, tiene una presencia que en estos momentos es limitada, pero la tendencia es a un incremento exponencial. Reforzar la presencia del Instituto Cervantes en estos países de Europa del Este es uno de los objetivos que se ha marcado el centro para el próximo año. Creo que se van a abrir nuevos centros en Budapest, en Belgado y en Praga, va a haber mejoras en otros. En fin, la existencia de estos centros Cervantes provoca un efecto multiplicador del español. Provoca, por lo menos, un efecto multiplicador de la demanda del Instituto Cervantes en Europa del Este, es decir, que lo que tenemos son más peticiones, más ofertas, etc., de institutos Cervantes o centros Cervantes en esa zona. Suponemos que esto es un reflejo también del incremento de la demanda del español, pero eso lo podemos pulsar con mayor dificultad. De hecho, sabemos que existe, sabemos que esa demanda es creciente, como digo, quizá más fuerte o más acelerada, por lo menos en términos de crecimiento, en los países del Este y en los países que se incorporan ahora a la Unión Europea, que la Unión Europea donde el crecimiento es un crecimiento más orgánico, pero sostenido. Entonces, efectivamente, la presencia de los institutos Cervantes es un elemento dinamizador y un elemento incentivador de la demanda del español en la zona geográfica donde están situados. ¿Qué razones mueven a un ciudadano, a un estudiante de alguno de estos países a interesarse por el español? ¿Son razones de cultura, de interés económico, comerciales, de ocio? Tradicionalmente, en los países del Este y Europa, por ejemplo, las razones eran razones de tipo cultural. Existen abundantes círculos y centros hispanistas en Europa del Este. Esto durante la época comunista tenía una explicación bastante fácil, digamos. Se trataba de formar profesores, profesionales de todo tipo, diríamos, y por supuesto políticos, diplomáticos y hasta espías con destino a los países de lengua española. Actualmente las razones son mucho más diversas. Se estudia el español por intereses profesionales, comerciales e incluso turísticos. Hay un sector importante del turismo de la Europa del Este que viene a España, es algo que tradicionalmente ya sucedía en la Europa Occidental, pero quizá el fenómeno más interesante del plano del turismo en los últimos años ha sido el incremento fuertísimo de turistas de Europa Oriental que vienen a España, que quieren conocerla y que de paso quieren aprender español o se interesan, digamos, mucho más activamente por la cultura española. Y hay, por supuesto, también un interés de la lengua, por el aprendizaje de la lengua de cara a la inmigración. Una cosa que constatamos en la Europa del Este es que el porcentaje, por ejemplo, de mujeres que aprenden el español está creciendo sobre el porcentaje de hombres que lo hacen y que el motivo fundamental que alegan es que quieren trabajar en España o en países de la lengua española. Pues uno de los centros cerrantes que se han inaugurado este año ha sido el de Berlín, un centro importante no sólo por estar en la capital de Alemania, el primer país con potencial económico en Europa, sino también por ser la ciudad que ahora mismo representa el puente entre los países del Este y del Oeste. Pilar Requena nos cuenta cómo funciona este instituto desde Berlín. Situado en un histórico edificio en pleno corazón de Berlín, el Instituto Cervantes de la capital alemana quiere convertirse en un centro de referencia cultural de la ciudad. Además de promover la lengua española, su objetivo es contribuir y profundizar en el debate de la idea de Europa y poner en contacto al Este y el Oeste del viejo continente. La ciudad no es sólo el cruce entre el Este y el Oeste. La vista desde la ventana muestra que Berlín es una ciudad joven, multicultural, internacional y llena de dinamismo. Junto con Nueva York, Berlín es una de las capitales culturales del mundo. En este mundo globalizado en el que vivimos, en el que todo se copia y se reproduce, en algún sitio se genera. Y uno de esos centros donde se genera realmente la modernidad hoy en día es Berlín. Una ciudad en la que, al igual que en el resto de Alemania, la proyección del español como lengua internacional va más allá de su uso turístico y su utilidad como idioma de trabajo es muy apreciada. El español está desbancando en este país al francés como segunda lengua de estudio después del inglés. La demanda potencial es enorme. Es decir, el número de actualmente, el 14% de los alemanes desearían aprender español. Eso en términos absolutos equivale aproximadamente a 9,5 millones de alemanes. Inaugurado en marzo por el Príncipe de Asturias, el Instituto Cervantes de Berlín se encarga también de la formación de profesores y de dar clases de español a los alumnos de la Universidad Libre de la Capital que estudien esta lengua. En su primer año de andadura, el Cervantes de Berlín ha superado con creces sus expectativas. Ya cuenta con más de 3.000 alumnos matriculados y su salón de actos se ha llenado en muchas de sus actividades culturales. Por el han pasado en estos últimos meses, Jorge Semprún, Jorge Etuas o Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa fue el encargado, además, de inaugurar la biblioteca que lleva su nombre. Una biblioteca que ocupa un amplio espacio en la última planta del Cervantes de Berlín que quiere ser una casa abierta al diálogo y a los intercambios culturales. Señor Juaristi, ¿por qué interesa el español en estos países con los que realmente no ha habido una relación cultural importante? ¿Realmente es España el punto de interés o podemos pensar que está en Iberoamérica ese punto? Está en las dos orillas del Atlántico. Está en España, está en Iberoamérica, está también en Estados Unidos donde hay una comunidad hispanófona, una comunidad hablante de español cada vez mayor. Por tanto, diríamos, hay un interés de tipo económico o comercial, diríamos, en estos mercados, el de España y el de Iberoamérica. Pero también estamos detectando, digamos, un interés en el hecho mismo del dominio del español como lengua de relación internacional. Es decir, como una especie de coineo, lengua común, como lo que ha sido, digamos, hasta ahora el inglés. Es decir, no es solamente una lengua ya para hablar con españoles nativos, con hispanófonos nativos, sino una lengua para hablar con gentes de otras lenguas que usan el español como segunda lengua, o como segunda lengua de relación. En este sentido, ¿qué dice? ¿Cuál es el español que enseña el Instituto Cervantes? ¿El de España, el de Iberoamérica, el de Estados Unidos? Porque hay un dato, un detalle, se dice que solo el 5% de los hispanohablantes pronuncia el sonido Z. En consecuencia, ¿qué español se está enseñando? Sí, yo creo que los que pronunciamos ese sonido, el interdental Z, somos ya, somos minoría, o sea, somos un porcentaje muy minoritario dentro de los hablantes de español. Se está enseñando, digamos, una variedad culta del español bastante flexible en cuanto a su carácter geolingüístico, geográfico. Hay que tener en cuenta que el español es una lengua muy homogénea, donde no existe una norma única, y a pesar de ello, digamos, los hablantes se entienden perfectamente entre ellos. Es decir, ha sufrido muchos menos procesos de fragmentación de los que ha sufrido el inglés o el portugués, para hablar de una lengua que tenemos muy cerca, donde los brasileños apenas entienden en muchos casos con los hablantes de portugués de la península. En el caso del español no es así, digamos, cualquier hablante español de cualquier parte del mundo se entiende, bueno, se entiende, digamos, lingüísticamente, con otro hablante español de cualquier otra parte. Luego, incluso, perdóneme, incluso en Estados Unidos con el famoso Spanglish. El Spanglish en Estados Unidos no es tanto una variedad lingüística como, diríamos, el conjunto de tentativas de hablar inglés por parte de hablantes hispanos que no logran aprenderlo, pero que saben español muy bien. Es decir, el Spanglish es una especie de híbrido de transición en el proceso de aculturación o de aprendizaje del inglés por parte de una población hispanófona de origen que todavía no ha logrado aprenderlo. Pero, digamos, en el caso de la norma, vuelvo a decir, eso nos importa menos. Hay un español correcto que se habla en Colombia, un español correcto que se habla en Chile, en Argentina, en México, y un español correcto que se habla en la península y que no es precisamente, no tiene que ser el español de Valladolid, la norma de Valladolid, la norma castellana, que es la que los vascos y los castellano viejos utilizamos. Y también los castellanos nuevos, aunque hay una especie ya de evolución manchega casi autónoma de la lengua. Quiero decir que existe un español correcto por encima de las pequeñas normas locales geográficas. Y ese español es el que marca, de una forma perceptiva, la asociación de academias de la lengua. O sea, Cervantes no es una instancia normativa, se atiene a lo que las academias de la lengua dicen en este sentido. Y hay un dato interesante. Por primera vez, en los diccionarios del español de América, está apareciendo, junto a determinadas palabras que solamente se usan en la península ibérica, el término españolismo. Es decir, en los diccionarios tradicionales de la lengua, cuando aparecía una palabra no usada en el español de España, pero sí en el español de América, se ponía americanismo. Quiero decir que la norma es policéntrica, en realidad. Y nosotros, de hecho, tenemos profesores iberoamericanos que enseñan, digamos, en la norma correcta del español de su propio país. Y en este gran objetivo de conquistar con el idioma nuevos países, nuevos territorios, entiendo que el inglés sigue siendo el gran rival como idioma de la globalización. Sí. ¿Cree usted que el español tiene algo que hacer? Sí, y además creo que el inglés no es un rival. Digamos, el inglés es un gran aliado en la difusión del español como lengua internacional. De hecho, lo que constatamos es que en los países de lengua inglesa es donde el español está creciendo más como segunda lengua. Y yo creo que el inglés, en ese sentido, es un buen compañero de viaje. Nosotros no somos partidarios de dar la batalla, digamos, al inglés. Incluso, por ejemplo, en países como Estados Unidos, creemos que el objetivo debe ser conseguir implantar el español como segunda lengua de los americanos, sea cual sea la lengua de origen de los norteamericanos, el español o el inglés, pero implantarla como segunda lengua, como lengua de relación. Indiscutiblemente, el inglés diríamos que es como el latín de nuestros días. Pero es una lengua demasiado instrumental. Entre los que recurrimos al inglés, habitualmente, como lengua de relación, pues hay muchos que el inglés lo utilizan como una especie de código de urgencia, digamos, y no como una verdadera lengua de relación. Claro. El inglés con el que uno se hace entender en un aeropuerto, y no precisamente inglés, en cualquier aeropuerto, digamos, este inglés que muchos dominan como una especie de jerga instrumental, tiene poco que ver, diríamos, con el inglés normativo. Claro. Pues parece que la realidad confirma esa teoría que apunta el señor Juariste del inglés como gran aliado. Por lo menos en el Reino Unido. Allí, indiscutiblemente, el número de alumnos que estudian español como segunda lengua ha crecido enormemente por encima del francés o del alemán. Enrique Pérez nos lo cuenta desde Londres. El español cada vez más presente en la enseñanza en el Reino Unido, donde las autoridades educativas están estimulando el conocimiento y el estudio de una segunda lengua. El llamado fenómeno Beckham ha sido uno de los instrumentos de ese estímulo, impulsado desde el gobierno para que los británicos aprendan lenguas extranjeras, y el español ha sido el más beneficiado en este campo. Hay un notable incremento del interés por el español. Un dato en el que estamos trabajando indica que en un número de centros superior a 100 hemos detectado que el incremento de un año a otro en los dos últimos en el español ha sido de más del 56%. También la Open University ha registrado ese aumento significativo en el número de matrículas en los cursos de español. Pues sí, ha aumentado considerablemente. De hecho, los alumnos de beginners, de principiantes, se han triplicado. Y desde luego, el Instituto Cervantes es un testigo privilegiado de ese nuevo ambiente que se quiere fomentar en Gran Bretaña ya desde la escuela primaria. Concretamente ahora se está cambiando el énfasis de la enseñanza de lenguas en las escuelas secundarias, que deja de ser obligatoria de 14 a 16 años, y se pone el énfasis en primaria. Tanto en sus sedes de Londres y Manchester, en el Reino Unido, como en Dublín, en la República de Irlanda, el Cervantes ha visto multiplicar el número de sus alumnos interesados en aprender español. Muchos de ellos viajan regularmente a España y algunos tienen incluso propiedades allí. En el Instituto Cervantes actualmente tenemos más de 2.000 alumnos. Somos uno de los institutos que más está creciendo en los últimos años. Precisamente respondiendo a esa demanda creciente y a ese interés por el español, la señal de Televisión Española Internacional se recibe desde hace unas semanas en el Reino Unido y en la República de Irlanda a través de la oferta digital de la cadena Sky. El mensaje, en la lengua de Cervantes, llega así a 6 millones de hogares británicos e irlandeses. Pues vamos a repasar la relación con otro idioma, con el francés. No sé si el caso del Reino Unido puede generalizarse, porque sí parece cierto que el francés sigue siendo el idioma, yo diría, de la diplomacia, o por lo menos de las relaciones internacionales o institucionales. Bueno, eso sí, en determinados países de Europa sigue siendo así. De todas formas, el retroceso yo creo que es también en este caso evidente. Yo diría que como lengua coinética, como lengua de relación, el francés ha perdido la partida frente a otra lengua románica que es el español. Ahora bien, el francés es una lengua con una fuertísima tradición cultural, una solidísima tradición cultural y en ese sentido es una lengua de prestigio y una lengua que va a ser siempre demandada, digamos, por personas que quieran tener un cierto nivel cultural. Como lengua de relación está en retroceso incluso como lengua de la diplomacia, como lengua de las relaciones internacionales. Y yo supongo que los últimos acontecimientos políticos, sobre todo este año 2003, no le han hecho un inmenso favor, digamos, al francés, como lengua y como, digamos, candidata a lengua de segunda lengua de relación internacional, después del inglés. No, lo que se constata es que el francés como lengua internacional va perdiendo terreno a expensas del inglés. No es un competidor, digamos, en estos momentos para el español. El inglés se repliega, el mundo de la francofonía en África está debatiéndose en estos momentos, digamos, con el mundo anglófono en África, no con el español, que en África tiene poca presencia. Y quien dice en África dice, por ejemplo, en Canadá. Es curioso, digamos, como en la turna entre el francés de Kiev y el inglés, quien sale ganando, paradójicamente es el español, que se está convirtiendo en la segunda lengua en las dos zonas. Pero dígame, entonces, a la hora de imponerse un idioma, ¿qué está pesando más en este siglo XXI? Digamos, la importancia histórica, la tradición, la cultura de un país, o directamente el poder económico que tiene el país. Pesa todo, pesa, digamos, la expansión de la lengua. Yo creo que el hecho de que el español sea una lengua de 400 millones de hablantes es que lo constituye, de hecho, una de las grandes lenguas del planeta. La homogeneidad de la lengua es importante. El español, como le decía antes, ha sufrido menos procesos de fragmentación que el inglés o que el francés o que el portugués. Y después el prestigio cultural, evidentemente, y la importancia económica, digamos, de un determinado mercado donde una lengua es dominante. Y en ese sentido, digamos, un mercado de 400 millones de personas, pues es un mercado atractivo. Claro. De momento, en las instituciones de la Unión Europea, el francés sigue dominando. Es verdad que resistiendo el empuje del inglés cada vez más fuerte. Pero siempre ha ido en detrimento de otros idiomas, incluso del alemán, primera potencia, como decía antes, económica europea, del español o del italiano. A ver, ¿se echa por tierra entonces aquí la teoría de que los ricos no imponen su lengua, como le decía? No, y aquí lo que existe es la inercia de unas tradiciones anteriores. España tiene una presencia plena, diríamos, en Europa, como miembro de la Unión Europea, pues todavía es relativamente reciente. A mí el hecho de que, digamos, las personas que trabajan en las instituciones no utilicen el español como lengua de relación internacional, pues me parece lamentable, pero no me parece grave desde el punto de vista de la salud de la lengua. Es decir, frente a eso lo que tenemos es una tendencia, como digo, muy fuerte a la expansión de la demanda del español en Europa. Tarde o temprano, digamos, la realidad se acaba imponiendo, digamos, sobre las fricciones burocráticas. Y en este caso yo creo que el español tendrá pronto acceso. Es un problema que ya al Cervantes se le escapa. Estas son otras instancias políticas las que tienen que jugar ahí el papel fundamental. Pero yo creo que este problema que existe, digamos, la ausencia del español en las instituciones, se mantiene, como digo, digamos, por una cierta inercia burocrática. Con el tiempo, yo creo que en poco tiempo esto cambiará. Es un problema, en cualquier caso, que puede tener complicación también con la ampliación, como decíamos al comienzo, de 11 lenguas oficiales que hay en la Unión Europea ahora, se va a pasar a 20. Problema para traductores, para intérpretes, para la burocracia de la comunidad de la Unión Europea. Vamos a ver cómo funcionan ahora los idiomas dentro de las instituciones, de puertas para adentro. Desde Bruselas nos lo cuenta José María Siles. La Unión Europea no renuncia a su diversidad lingüística con la ampliación a 25 en mayo próximo, ni a 27 el 1 de enero del 2007. Es la base de la Unión Europea que los idiomas de los Estados miembros se respetan. Es la base de la democracia. La Comisión emplea actualmente 700 intérpretes cada día para cubrir 11.000 reuniones. Al mismo tiempo, el servicio de traducción tiene que trasladar a todos los idiomas oficiales de la Unión 1.300.000 páginas por año. Con la ampliación serán casi 2.500.000 a 25.000. El coste total de los dos servicios, el de traducción y el de interpretación, se eleva antes de la ampliación a 2 euros por ciudadano, lo que representa aproximadamente el 1% del presupuesto de la Unión. Con 10 países y 9 idiomas más, un día de interpretación en las instituciones subirá de 5.200 a 5.750 euros, con un incremento del 40% en el número de intérpretes, unos 700 nuevos profesionales sin contar el Parlamento Europeo. Cada uno de los 9 idiomas nuevos exigirá igualmente 110 traductores. No estamos preocupados porque hace ya muchos años que nos preparamos para este asunto, este reto, y la verdad es que era ya bastante complicado antes de la ampliación. Ya con 4 idiomas más o menos al principio de la Comunidad Europea, era muy complicado y por ejemplo se tenían que utilizar lo que llamamos idiomas relevo. La Comunidad Económica Europea regula por primera vez en 1958 el uso de idiomas. Desde entonces, con 4 idiomas, hasta hoy con 11, los principios han sido los mismos y lo seguirán siendo en el futuro. Todos los documentos tienen que estar traducidos a todas las lenguas y en todas las reuniones cualquier participante tiene derecho a hablar en su idioma y ser traducido a los idiomas de los demás. Los servicios de traducción e interpretación tendrán que resolver 420 combinaciones idiomáticas frente a las 110 actualmente con los 11 idiomas de los 15. Señor Juaristi, incorporarse a las nuevas tecnologías es otro de los grandes retos que se plantea el Instituto Cervantes para la difusión del español y no sé si se está teniendo el éxito que se esperaba. Alguien ha calculado que los contenidos que existen en Internet en español son 30 veces menos que los que existen en inglés. ¿Podemos recuperar terreno o es una causa perdida? Yo creo que se puede recuperar terreno. Está sucediendo un poco con Internet lo que sucedió con la imprenta en su origen y es un ejemplo que suelo poner y que me parece bastante gráfico. Es decir, la imprenta nace vinculada al latín, que era la lengua internacional de su momento y tarda un cierto tiempo en integrar como lengua impresa a las lenguas vernáculas distintas del latín. Hay muchas que pierden esa oportunidad. O sea, que al que no incorporarse en la imprenta se quedan siendo lenguas exclusivamente orales con el tiempo desaparecen. Pero otras, y es el caso del español, reciben un fuertísimo impulso, digamos, a partir de la imprenta, pero a lo largo del siglo XVI. Es decir, cuando las lenguas vernáculas desplazan a la lengua de los humanistas. Internet ha surgido muy vinculado al inglés y al mundo de lengua inglesa. Y entonces el español pues tiene en estos momentos una penetración débil en el mundo de Internet, pero es una presencia que va en aumento. Ahí hay factores económicos que también están influyendo. Obviamente, es decir, la presencia de Internet o la entrada de Internet en los países iberoamericanos con unas economías débiles, pues es todavía bastante escasa. Sin embargo, la presencia como tal del español está aumentando. Y es una cosa que eso sí lo podemos constatar desde el propio Instituto Cervantes. Es decir, cada vez son más los visitantes de los portales en español, etcétera. Cada vez son más los portales en español. Yo soy optimista en este sentido. Desde el Instituto, desde luego, no se puede negar que hay un importante esfuerzo. El Centro Virtual Cervantes se propone este año llegar hasta las 100.000 páginas de contenidos y alcanzar hasta 6 millones de visitas. ¿Cree usted que la enseñanza de los idiomas, del español, el futuro de la enseñanza de los idiomas pasa por Internet? Pasa por Internet y pasa por otra serie de tecnologías más tradicionales y pasa seguramente por tecnologías que irán apareciendo en los próximos años y que todavía no podemos ni siquiera proveer. Pero bueno, Internet es un instrumento, en estos momentos yo creo, muy válido para la enseñanza de idiomas. Nosotros hemos puesto este año en marcha un curso interactivo de español por Internet que está teniendo un éxito bastante grande. Y suponemos que en el futuro, digamos, tanto Internet como otras tecnologías que irán apareciendo, pues facilitarán muchísimo más, digamos, el aprendizaje de las lenguas. Muy bien, pues solo nos queda agradecerle sus opiniones y sus respuestas hoy aquí y desearle muchos éxitos en esta gestión en el 2004. Muchas gracias. También a ustedes agradecerle su compañía, que sigan con nosotros la actualidad de la Unión Europea y como no, desearles muy felices fiestas. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!